En el amor todo puede cambiar, perdóname, en el amor todo puede pasar Conciente la vibración de la música recorriendo tu cuerpo Porque no pensamos en hacer historia, estamos creándola aquí y ahora Porque este momento es lo único que nos importa Conciente la vibración musical, solo pensando en tu diversión Porque sabemos que tú quieres buena música, por eso hemos iniciado este grupo Y ahora prepárate, porque aquí iniciamos la magia que nuestra música te proyecta Iniciamos Muy buenas noches a todos ustedes Hoy en esta noche aquí en este bonito salón Venecia Estamos dando inicio con la música que vimos Presencia, arte, tanto señores Y bueno, estamos invitando a todas las parejas que se encuentran reunidas hoy en esta noche Vamos a aprovechar señores, vamos a bailar por supuesto, vamos a gozar Vamos a iniciar por supuesto con la buena música Ingeniero, chequenme los bonitares que nos escuchan aquí adentro Chequenme por favor Y señores, vamos a invitar a todos ustedes a cagar en la pareja A que disfruten de la buena música Esto es, presencia Adelanto, agradecemos Agradecemos por supuesto A la empresa Por habernos invitado hoy en esta noche A la rancherita por supuesto Muchas gracias por habernos invitado hoy en esta noche Con todos ustedes, señores Solamente estamos esperando Estamos listos ¡Haciendo a cabo señores! ¡Presencia, arte, tajo! ¡Cumbia! 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 Que es la tarjeta que es para llorar. Solo que me despliega como me queda sin ti. Solo que de sufrir, solo que de morir, dos días pasando como mis sueños, dos días pasando mis sentimientos, dos días pasando como mis sueños, Un día pasando mi sentimiento 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 Dos días pasando por mis sueños 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 ¡Gracias! 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 Uar... ¡Gracias! 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 Quiero contarte hoy y sin serena las novedades queridos en Alemania por todas tumbas por un monedado de alemanes pertenidas de ilusiones y ruedas que he vivido ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las chicas escandalosas! ¡Y el grito de todas las chicas guapas, sensuales y fieles de la noche! ¡Anda mi camarita, cámarlo! ¡Al bien de que están formando, vámonos con música, vámonos con temas señores, en tu presencia! ¡No! ¡No te pones el chavo! ¡Que la misma la capital! ¡Por favor! ¡La hermana! ¡Que me regaló mi espana! ¡Mandera en Luis Guerra! ¡Nada en Saturni me gana! ¡Nada en Saturni me gana! ¡Me la llevo a la cuna! ¡No me importa lo que digan! ¡Yo solo quiero caras! ¡Nada en la ciudad! ¡Que me regaló mi espana! ¡Mandera en Luis Guerra! ¡La de Chocie Murana! ¡Con la herenita muriana! ¡Con la marita de Petitfer! ¡Que me regaló mi espana! ¡Mandera en Luis Guerra! ¡La jona! ¡De mi tierra sobre el alma! ¡Ole vida! ¡La jona! ¡La reina con los piernas! ¡Y en ella! ¡La jona! ¡De mi tierra sobre el alma! ¡Ribú! ¡La jona! ¡La reina con los piernas! ¡Y en ella! ¡Y en ella! ¡La reina con los piernas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!